La Policía de Puerto Rico Los vamos a arrestar, que eso no quepa la menor duda. Los vamos a arrestar. Los vamos a arrestar, que eso no quepa la menor duda. Los vamos a arrestar, que eso no quepa la menor duda. Los vamos a arrestar, que eso no quepa la menor duda. Los vamos a arrestar, que eso no quepa la menor duda. Saludos, Miguel. También queremos excusar a Gustavo Rodríguez, supervisor de Tax Force de Fugitivos del U.S. Marshall, quien está en una misión especial. Este servidor estará entonces brindando información que este envió para que ustedes se enteren y esta persona que el U.S. Marshall está buscando se ha arrestado de inmediato. Pero vamos de inmediato con la persona que tiene orden de arresto a nivel estatal. Teniente Raúl Negrón, ¿quién es él? ¿Qué hizo? Es Jimmy Tirado Coto. Él lo estamos buscando por tentativa de asesinato, ley de armas, varios delitos. Tiene dos millones de dólares en fianza. Esta persona llegó a una calle, estaba en una calle, desenfundó un arma de fuego, Miguel, y disparó en varias ocasiones en contra de un hombre que se encontraba en ese lugar, resultando este herido. No es de vital importancia poderlo arrestar para devolverle la paz, la tranquilidad a esa área de Caguas. Toda persona que tenga información sobre él puede llamar 24 horas al día totalmente confidencial al 787-793-0457. Se presume armado, es peligroso, si está en su área, en su pueblo, cerca de donde usted se encuentre y usted lo ve, usted necesita llamar al 787-793-0457 porque tenemos que arrestarlo. Está armado, es peligroso. Damas y caballeros, vean ustedes el rostro de este individuo. Véanlo bien, allá en la zona de Caguas, esa zona del este de Puerto Rico, bueno, todo Puerto Rico. Puerto Rico es pequeño y se pueden esconder donde quiera. Esta persona llegó allí e hirió a otro hombre de bala. O sea, este hombre es una persona sumamente peligrosa. Ha sido un temperamento volátil. Jimmy Tirado Cotto, se dice en Jimmy Mundo. Tiene 47 años, su estatura es de 5'9", pesa unas 180 libras, tetés blancas, ojos color marrón y cabello negro. Jimmy, Jimmy, sí, usted mismo, Jimmy. Ajá, ahora, que se acercó bastante. Entréguese, Jimmy. La División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de la Policía está tras sus pasos y no va a descansar hasta que usted esté, ¿verdad?, frente a un honorable juez, porque hay una orden en su contra. Jimmy, entrégate. Si usted sabe dónde se encuentra Jimmy, ¿a qué números telefónicos, nuevamente, teniente, confidencialmente usted puede llamar? Confidencialmente, Miguel, eso es importante. Nadie va a saber que usted nos llamó. 24 horas al día, en el momento que usted lo vea, usted nos puede llamar. Puede llamar al 787-793-0457. Repito, 24 horas al día, 7 días a la semana. Teniente, si a Jimmy le da con sol y fuera de Puerto Rico. Mire, si a él le da con salir fuera de Puerto Rico, que no le quepa la menor duda que lo vamos a arrestar. Gracias a este programa que he visto en casi todos los Estados Unidos, Santo Domingo. Miguel, ya no sabemos, ya ellos no saben ni para dónde tratarse de ir. Teniente. Porque este programa ha sido viral siempre. No, sí, me han escrito hasta de Cuba. Hasta de Cuba. Así que si Jimmy se le va a dar el consejo para Cuba, lo vamos a arrestar. La garantía es que lo vamos a arrestar. De Bolivia no han escrito. De Ecuador. De España. De España. Jimmy, vaya a donde vaya, te van a ver. Mira, salió en el programa lo más buscado. Se comunican con arrestos especiales y extradiciones. El teniente Raúl Negrón, mira, va a estar ahí poniéndote a las esposas. Así que ya lo sabe. Bueno, damas y caballeros. Teniente, gracias por la información importante de este individuo que tiene que ser arrestado de inmediato. Pero vamos a ver entonces ahora el individuo que tiene orden de arresto a nivel federal. Y el U.S. Marshall, que no ha estado en estos momentos en el programa, Gustavo Rodríguez, que en el supervisor de TAC Force, nos indica de que este individuo tiene que ser arrestado. Ya esta cara la hemos visto en otras ocasiones aquí en este programa. Pero repetimos de nuevo, recalcamos para todos aquellos que conocen a este individuo que se llama Candelario Figueroa, a este que le dicen yankee, este muchacho tiene que ser arrestado. Las autoridades federales están tras los pasos de este individuo. Investigaciones realizadas por el FBI para el 2019 hicieron que se radicaran cargos por conspiración y distribución de sustancias controladas en grandes proporciones y en diferentes partes de la zona de San Juan, la capital de Puerto Rico. Es parte de una organización que distribuye grandes cantidades de heroína, cocaína y marihuana. También esto en otras partes de Puerto Rico. Pertenece a una ganga bastante fuerte y que está bien organizada en cuanto a crímenes violentos en la isla. Este individuo que ustedes ven en pantalla, Jan Candelario Figueroa, se presume en este momento fuertemente armado y es un individuo altamente peligroso. Yankee, tiene 30 años, su estatura es 5'9", pesa unas 115 libras de tez negra, ojos color marrón y cabello negro. Es un muchacho bastante delgado y algo alto. Tiene unos dreadlocks, ese tipo de peinado. Pero sabe que está siendo buscado por las autoridades federales y posiblemente se haya cambiado su aspecto físico. Pero Yankee, Yankee, tú mismo Yankee, ahí te quería ver Yankee, entrégate. Tienes esa oportunidad también, búscate un abogado. El US Marshall no va a descansar hasta encontrarte Yankee. Y si usted sabe dónde se encuentra Yankee, comuníquese en estos precisos momentos al 939-475-6902 o al 787-766-6297. Totalmente confidencial. Usted no tiene que identificarse dónde se encuentra, con quién anda, dónde janguea por ahí, como se dice en Puerto Rico, porque estos muchachos, aunque están siendo buscados por las autoridades por la noche, son escurridizos y se esconden y se da su cervecita o algo en algún sitio. ¿Usted lo vio? Usted se comunica con las autoridades porque este tipo de personas no puede estar en la calle. Queremos estar un poco más tranquilos y queremos que nuestros hijos, nuestros viejos, todo el mundo esté un poco más tranquilo en nuestras calles. Estas personas pues tienen que estar fuera. Así que el US Marshall está tras los pasos de este individuo que se llama Jan Candelario Figueroa, mejor conocido como Yankee. Hemos presentado ya este caso en otras ocasiones y necesitamos más información porque el US Marshall está a punto de arrestar a este individuo. Bueno, damas y caballeros, ya que en Puerto Rico, pues el negociado de la policía de Puerto Rico siempre va en busca de darle el mejor servicio a nuestra comunidad. Y ahora pasamos con la sección de negociado de relaciones con la comunidad y queremos darle la bienvenida aquí al Teniente Edgar Lugo. Bienvenido, Teniente. Borrado por la invitación. Nuevamente, Teniente. Bueno, vamos a estar hablando de, y lo conozco bien, estuve por un tiempo elaborando, tuve el privilegio de elaborar con ustedes en la oficina de Relaciones con la Comunidad, y este programa preventivo de Devuelta a la Vida, Devuelta a la Vida. ¿Qué significa? ¿Qué hacen los compañeros que elaboran en esa sección? Pues te cuento, Miguel. El programa Devuelta a la Vida es un programa que comenzó en el negociado de la policía de Puerto Rico para allá, para el 2005. Este programa tiene como fin ayudar a las personas que están en la calle con problemas de adicción a sustancias y o alcohol. El propósito de esto es poderlos ayudar, buscarles las ayudas para que puedan ser rehabilitados y puedan tener una mejor calidad de vida. Es bien interesante porque todo el mundo piensa en que policía ve a una persona quizás bajo los efectos de algún tipo de sustancias controladas y la gente piensa, va el policía a arrestarlo, vamos para la cárcel, vamos a llevarte a un tribunal, vamos a... Pero no. O sea, si la persona, que hay muchos en la calle, en hogares, en donde sea, quieren salir de esas tinieblas, de ese lugar o de esa forma tan difícil de vivir, el policía le da esa oportunidad que pueda salir de eso, ¿verdad? Muy bien descrito. Nosotros tenemos en las 13 áreas policíacas lo que son las divisiones de relaciones con la comunidad y en ellas tenemos unos compañeros que trabajan directamente con el programa Devuelta a la Vida. El fin de ellos es salir a la calle, se identifican áreas donde frecuentan o se observan personas adictas a sustancias y o alcohol. Se hace el acercamiento buscándole la ayuda, ofreciéndole diferentes alternativas de hogares. Ellos acceden, pues entonces se comienza el proceso de poderlo ingresar, coordinar con el hogar para poderlo ingresar y que comience el tratamiento. ¿Tienen que ser personas que estén viviendo en la calle o si quizás hay alguna persona que tenga su hogar, pero que tenga esa... Buena pregunta. No necesariamente la mayoría, por su condición, terminan en las calles, pero podemos trabajar casos de personas que aunque tengan un techo, están sumergidos en el vicio, uso y abuso de alcohol y de droga. ¿Debe temer la persona que ahora mismo quiera buscar esa ayuda, que salga de él, que diga, wow, quiero salir de estos que me tienen cerrado? ¿Debe temer a esta persona a que si le encuentren en su poder algún tipo de sustancia o algo, porque pensaba usarla ese día, pero desistió y llamó a Devuelta a la Vida a que sea arrestado por tener esa sustancia? En este caso no. En el caso de nosotros, sabemos que estamos manejando personas que ya están catalogadas como personas enfermas y no es el propósito del programa hacer ese tipo de trabajo, de arrestarlo, hacerlo pasar por ese proceso. Más bien el trabajo es todo lo contrario, es buscarles ayuda, darles esa orientación, darles esa alternativa, ubicarlo en un buen hogar para que pueda salir de ese problema. Nosotros tenemos muchísimos casos de personas que se han trabajado y que gracias a Dios han podido salir de ese mundo tan difícil de las drogas. El tiempo que estuve laburando con ustedes, conocí muchísimos casos que ellos dicen, si no hubiera sido por el agente que llegó hasta el lugar donde yo estaba, que me habló de una forma amorosa, con mucho respeto, porque estaba tirado en la calle, en ese caso, y logré, y muchos de ellos ahora mismo son hasta profesionales, tienen su familia y han logrado salirse de ese mundo oscuro de las drogas o del alcoholismo, gracias a que un agente de Devuelta a la Vida ha llegado y le dio la mano y lo sacó de ahí. Muchos casos como ese que usted acaba de explicar hay en el programa de Devuelta a la Vida ha trabajado y tenemos casos, es muy difícil ellos salir de una adicción a sustancia y tenemos casos de que vuelven y han recaído, pero también tenemos casos que se han trabajado una, dos, tres veces hasta que logramos poder caminar en un buen hogar y que pueda salir de ese problema de droga. Presidente Lugo, yo sé que ahora mismo hay muchas personas que les ha chocado, es la primera vez, no que les ha chocado, es la primera vez que escuchan esto de Devuelta a la Vida y tienen familiares o están pasando por ese momento. ¿Cómo pueden contactarse con algún compañero de Devuelta a la Vida, algún número telefónico o algo así? Hay muchas maneras de hacerlo, puede acercarse al cuartel más cercano con explicarle al compañero del cuartel o al patrullero de que tiene un familiar o una persona que entiende que necesita ese tipo de ayuda, se canaliza a través de la División de Relaciones con la Comunidad. Puede llamar al 793-1234, la extensión es la 2301, que es la oficina de nosotros, ahí tenemos al compañero coordinador a nivel ISLA, que es el agente Edwin Rivera Repollet, es muy amable, recibe la información, lo que hace es que la canaliza a base del área policíaca que le corresponda, la canaliza con los agentes que están asignados para que ellos vayan y manejen el caso. Bien interesante y quiero que la comunidad y aquellas personas que estén pasando por estos procesos difíciles de adicción se den la oportunidad de buscar esa ayuda, ese escape que la policía de Puerto Rico, negociado de Relaciones con la Comunidad, de vuelta a la vida, le brinda a usted, aprovechelo, comuníquese, llegue hasta el cuartel más cercano, pregunte por alguien de Relaciones con la Comunidad, llame al número telefónico que hace un rato indicó el teniente Lugo y de esa oportunidad eche para adelante, salga de eso que es pesado y difícil que son la adicción a sustancias controladas, alcohol, y la policía está para eso, para ayudarle a usted a que tenga una mejor calidad de vida. Teniente Lugo, gracias por estar con nosotros en esta edición. Por el contrario, gracias a ti por la invitación. Sabemos que en el próximo programa vamos a tener otro tema interesante de la labor que realizan ustedes en la Comunidad. Gracias. Vamos a una pausa. Luego de la pausa de Puerto Rico, pasamos al estado de la Florida con el Chevrolet Marcos López y una información bien importante. No se vaya de los más buscados, Puerto Rico. De vuelta a los más buscados, Puerto Rico, gracias por su sintonía. Ya sabe, en YouTube, el canal de Notice 6 360 PR. Busque los programas, copie el vínculo y envíelo a todas las personas que más usted pueda. También en Facebook, los más buscados, Puerto Rico. Pero no solamente aquí en Puerto Rico tenemos casos que tienen que ser presentados, sino que de Puerto Rico ahora pasamos al County de Oceola, en el estado de la Florida, donde el Sheriff Marcos López nos estará indicando qué pasó con este individuo, qué hizo. Adelante, Sheriff. Saludos Miguel y mi gente en Puerto Rico. Tu alguacil Marcos López, el Condado de Oceola. Hoy el charlatán más buscado es Chris Nauf Persaud. Este enfermo le dañó y le robó la inocencia a una nena. La empezó a violar a los 9 años hasta los 12 años. Ahora la orden de arresto está, varias ordenes de arresto. Y no lo podemos conseguir, necesitamos tu ayuda. Este es un charlatán o enfermo y hay que sacarlo de la calle. Él mide 5, 8, 145 libras, piel canela. Necesitamos su ayuda. Más te vale que te entregue y sus confidencias nos van a ayudar a arrestarlo y meterlo a la cárcel. Por favor, nos llama a 1-800-423-8477. Hay que arrestar a este individuo y necesitamos su confidencia. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Puerto Rico. Ya vieron ustedes quién es el más buscado de esta semana. Si usted sabe o sabe de alguien que pueda tener alguna confidencia, que nos llame al 407-348-2222 o a la línea del crimen el 1-800-423-8477. Señores, esto es lo importante de compartir este programa, Los Más Buscados Puerto Rico, para que llegue a más personas. Y así, juntos como uno, podamos capturar a estas personas que son más buscados, tanto en Puerto Rico como acá. Y gracias a esas confidencias y al trabajo de los oficiales y el sheriff Marcos López, capturamos al más buscado de la semana pasada de manera rápida. Así que, por eso es que es tan importante que ustedes compartan este programa. Gracias a este esfuerzo unido, Juan Manuel Maldonado Rivera fue capturado. Y señores, nuestros oficiales y el sheriff Marcos López siguen trabajando arduamente para limpiar nuestras calles de charlatanes, pero también los charlatanes que están en las redes sociales contactando a nuestros niños para llegar a hacer encuentros con ellos y abusar de ellos sexualmente. Así mismo es, señores, vamos a ver estas imágenes de este operativo que se llevó a cabo donde fueron arrestados nueve charlatanes. Veamos. Saludos, doctor Aguasil Marcos López con el Condado de Oceola. Muy buen trabajo todos los oficiales y los detectives envuertos en la operación donde nueve depredadores sexuales fueron arrestados por intento a viajar para conocer a un menor de edad y tener relaciones sexuales. Es ilegal. Buen trabajo todo el mundo envuerto. Padres, por favor, monitoreen y velen a sus hijos. Velen todo lo que hacen en las computadoras. Estos monstruos existen y quieren llevarse a sus hijos y abusar de ellos. No dejen que caigan víctimas. Es tu responsabilidad. Gracias. Señores, como medida de precaución, recuerden que ahora en el verano nuestros hijos pasan más tiempo en las casas y sin supervisión, pues porque nosotros los padres tenemos que salir a trabajar. Ojo, señores, porque nosotros también somos responsables de saber con quién ellos se están contactando en las redes sociales. Y hay muchos criminales, señores, que mientras nosotros estamos trabajando, ellos están en contacto con nuestros hijos para poderse citar y cometer actos criminales contra ellos. Así que, padres, estemos alerta de esta situación. Y bueno, y en otra nota, señores, pronto estaremos celebrando el 4 de julio, motivo de, pues, fiesta y celebración. Muchas personas deciden ir al agua en sus botes. Otras, pues, deciden utilizar los fuegos artificiales. Pero para ambas cosas debemos tener medidas de precaución. Y para medidas de precaución en cuanto al uso de fuegos artificiales, usted accede nuestras redes sociales, la oficina del sheriff Marcos López y también nuestra página web www.ociolacheriff.org. Y para medidas de precaución en el agua, pues, el sheriff Marcos López nos ha preparado este video educativo. Veamos. Saludos, tu algo así, Marcos López, con el condado de Ceola. Ya se acerca el 4 de julio. Aseguren que tengan todo su equipo para estar seguro ese día en la agua y no pasar un más rato. Recuerden, muy importante, tener el salvavidas para cada persona en el bote. También, para extinguir el fuego, por si acaso, si pasa algo con el motor o hay otra persona en el agua que necesita tu asistencia. También, el salvavidas. Si ves a una persona que se está ahogando, se lo puede tirar para ayudarlo y salvar a la vida de una persona. El pito, muy importante, si hay una emergencia. Lo suena duro para que alguien te oiga y venga a asistirte. Muy importante, el manual. El guía, manténgalo. Puedes utilizarlo y tiene toda la información importante para asegurar que tú estás haciendo todo de acuerdo con la ley. Este manual se consigue en cualquier localidad de licencia aquí en el condado de Ceola. Ahora que tomamos todas las medidas de seguridad, estamos listos para disfrutar el día y un buen fin de semana en la agua. Y bueno, señores, nuestra familia sigue creciendo. Asimismo, como lo escuchó, esta semana juramentaron más de 20 nuevos empleados, incluyendo policías y empleados civiles. Así que estamos muy felices. Y además, también, la Academia de la Policía, más de 20 mujeres, se han matriculado y todavía hay oportunidad. Si usted conoce a alguna mujer acá en nuestro condado que desee darse esa oportunidad en la primera Academia de Mujeres de la Policía del Condado de Ceola, una iniciativa de nuestro sheriff Marcos López, dígale que para ambas cosas pueden accesar nuestra página web www.ociolacherif.org o también pueden llamar al número 407-348-2222. Y señores, las personas que viven acá, que ustedes conozcan, amigos o familiares que quieran compartir con nosotros durante la celebración del 4 de julio, pues accesen nuestra página de Facebook, la oficina del sheriff Marcos López, y ahí van a enterarse de los eventos que estaremos celebrando y participando durante el 4 de julio. Y comparta, comparta las redes sociales, es la mejor forma para ustedes y nosotros mantenernos en contacto y ustedes enterarse de todo lo que pasa en nuestra agencia, las oportunidades para nuestros ciudadanos, las oportunidades de empleo, las iniciativas que nuestro sheriff ha creado, eventos, los capturados, los más buscados, pues de todo en general. Y bueno, señores, deseamos que ustedes todos pasen un feliz fin de semana, que disfruten de esta festividad, ¿verdad?, del 4 de julio, responsablemente, y recuerde, si usted bebe, no maneje. Dios les bendice a todos y ahora regresamos al estudio del Canal 6 en Puerto Rico con Miguel. Anotaron los números telefónicos del sheriff Marcos López allá en el County de Oceola. Aquí en Puerto Rico también, usted nunca sabe si esta persona vieja para acá, ¿ok? Importante. Y también allá en todo el estado de la Florida, no solamente el County de Oceola y toda la costa este de los Estados Unidos. Gracias, Sherry, por su trabajo y gracias al equipo de trabajo allá del Sherry Marco López, Nibia Rodríguez y todos los que laboran en esa oficina allá en el County de Oceola, el estado de la Florida. Estamos ahí, caballeros. Aquí está esta edición. Los estaré viendo en la próxima. De los más buscados, Puerto Rico. ¡Gracias!